Nuevamente, Sentimiento Cajamarquino Y nos vamos a San Miguel, Bamba Marca, Choti Gutiérbos Ay, lora, lorita, lora de la montaña Ay, lora, lorita, lora de la montaña No te vayas, lora, te irás mañana No te vayas, lora, te irás mañana Llévame una carta a mi enamorada Llévame una carta a mi enamorada A la más bonita, a la más colorada A la más bonita, a la más colorada En esa cartita, lleva mi suspiro En esa cartita, lleva mi suspiro Y dile que lo amo, a mi amorcito Y dile que lo amo, a mi amorcito A pesar del tiempo, no puedo olvidarlo A pesar del tiempo, no puedo olvidarlo En mis pensamientos, su amor se ha grabado En mis pensamientos, su amor se ha grabado Salud, salud El día de Cijacomo, Suárez, Barrantes Arriba, Chacapampa Suspiros al aire Por ti estoy dando Suspiros al aire Por ti estoy dando Ay, corazoncito Calma y a tu llanto Ay, corazoncito Calma y a tu llanto Qué triste es la vida Del enamorado Qué triste es la vida Del enamorado Triste desconsuelo Subido en dolor Triste desconsuelo Subido en dolor Suspiros de la mañana Suspiros de anochecer Suspiros de luna llena En la verde duele más Suspiros de la mañana Suspiros de anochecer Suspiros de luna llena En la verde duele más Suspiros en la mañana Suspiros de anochecer Suspiros de anochecer Suspiros de anochecer Suspiros de luna llena En la verde duele más Suspiros de anochecer Suspiros de anochecer Suspiros de anochecer Salud, salud Diego Mendoza Por nuestra tierra y el mar Así, José Lito Terán Suspiros de anochecer Suspiros de anochecer El tomo de anochecer Suspiros de anochecer Gracias por ver el video.